Música Buenas, de vuelta en resumen semanal tenemos las lecturas escogidas de los diferentes periódicos de circulación nacional. Tenemos por aquí que el miércoles 9 de octubre, el día de ayer, en la página 2, el periódico El Caribe, publica Comandante Guevara. Se nos antoja hacerlo porque serán pocos los que recuerden al Che, hoy 9 de octubre, frecha en la que cumplen 57 años de su muerte en la higuera Bolivia. El Comandante Guevara ha devenido en un difuso recuerdo sin imitadores porque no tiene continuadores el método de la guerra de guerrillas para acceder al poder que preconizó, aunque todavía aparezca uno que otro que destaque su arrojo personal y su internacionalismo. Actualmente es, a lo sumo, una fotografía, un póster o una taza de porcelana. Los revolucionarios contemporáneos, incluidos algunos íconos, ya no son ni la sombra de lo que fueron, al haber asumido las reglas de la democracia representativa o porque lo han absorbido las mieles del sistema capitalista injusto que tanto ardor combatieron. Y siguiendo con la lectura, que son noticias, leemos lo siguiente del diario Libre. La Unión de Escritores Dominicanos llamó la atención de los legisladores en torno al proyecto de ley de modernización fiscal sometido al Congreso por el Poder Ejecutivo. A través de un comunicado, el gremio que preside Emilia Pereira afirmó que, de ser aprobado tal como fue presentada, la pieza tendrá un efecto perjudicial en el sector cultural. Sostuvo que la propuesta de derogar varios artículos claves de la ley de mercenazgo eliminaría toda posibilidad de que el sector privado aporte recursos para que se ejecuten proyectos de iniciativas culturales. El gobierno sugiere derogar varias disposiciones de la ley de mercenazgo. Y finalmente, en la lectura, que son noticias, leemos lo siguiente. Leemos la parte que dice que Huracán Milton toca tierra en zona de la Florida. El extremadamente peligroso huracán Milton tocó tierra anoche en Siesta Key, cerca de la ciudad de Sarasota, en la costa oeste de Florida, Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, es decir, con categoría 3. El centro de Milton ha alcanzado una turística zona de Florida conocida por sus playas de aguas prístinas sobre las 8.30 de la noche hora del este. Bien, continuamos ahora con la parte final y es relativo a la biografía. Nosotros tenemos a Manuel Matos Moquete a propósito de este ser reconocido por el Ministerio de Cultura y la organización, la Fundación Eleón Jiménez como el ganador para este año, el 2024, a Manuel Matos Moquete a propósito de su dilatada carrera escritural y además, sobre todo por la obra El Crisor y La Criba, este premio es hecho anualmente y se le reconoce a un ganador y se le otorga un millón de pesos al que ostente ser ganador. Entonces, tenemos a Manuel Matos Moquete que tiene una larga lista de obras entre las cuales encontramos... Bueno, hay varias obras, así que le acredito mucho. Matos Moquete es un ensayista, cuentista, escritor de novelas y ensayista, un lingüista dominicano que, por cierto, Renzo tiene un pasado histórico de militancia política de izquierda que estuvo cerca de Camaño, en lo que fue la preparación del Frente Guerrillero que Camaño estaba al mando desde Cuba, pero que no vino aquella vez cuando vinieron los nueve guerrilleros. Y varias de sus obras más importantes es El Atascadero, que es una novela, Abismo, Cultura de la Lengua, un ensayo. Dile adiós a la época, una novela que recrea la época de los tiempos de la guerrilla, nostalgia, el pensamiento de izquierda, el pueblo dominicano y las armas de abril, novela también. Los amantes. Los amantes de abril. También él tiene unos ensayos en los cuales ha ganado el premio anual de ensayo, estudios translingüísticos, premio nacional de didáctica, claves para el análisis de Hay un país en el mundo, premio anual de ensayo en el 2006, el discurso literario en América hispánica, en América hispana. Entonces, Manuel Matos Moquete es la biografía de esta semana. Y les damos gracias a todos ustedes por su atención. Les saludamos Renzo Delgado y Emerson Abreo. Próximamente estaremos con ustedes y esperamos que este programa le haya sido de mucho agrado. ¡Gracias!